La campaña internacional por la liberación de la activista argentina Milagro Sala, detenida el 16 de enero de 2016 y considerada presa política del gobierno de Mauricio Macri, se reforzará en el marco del Día Internacional por los Derechos Humanos. Así lo anunciaron en Buenos Aires los integrantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala en medio del debate que generaron las últimas declaraciones del presidente. Macri advirtió recientemente que Sala seguirá presa porque la mayoría de los argentinos considera que ha cometido delitos importantes. Los dichos de Macri fueron criticados porque no se apegan a un Estado de Derecho. El Parlamento Europeo, el Parlasur, del que Sala es integrante, y reconocidas organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han pedido la libertad de Sala. Sus opositores la acusan de una serie de hechos fraudulentos y crímenes que hasta ahora no han sido probados, pero sí ampliamente difundidos a través de una intensa campaña mediática en su contra. Sala, de 51 años, creó y dirige Tupac Amaru, una organización de la provincia de Jujuy que logró operar múltiples programas sociales que beneficiaron a parte de la población más desfavorecida. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina. Notimex.